De nuevo La Navidad 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 De nuevo La Navidad Canta, ríe, baila Que hoy en noche es buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba Dale a la almiré Y dale a tu suegra La burla después Canta, ríe, baila Que hoy en noche es buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba Dale a la almiré Y dale a tu suegra La burla después Pastores venir Pastores llegar Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venir Pastores llegar Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya En un borriquillo va para Belén La Virgen María Junto a San José Y siendo santos señores Pasan fríos y calores En un borriquillo va el niño En un borriquillo va el niño también Pobre peregrino con hambre y con sed Pero tú la alumbra con brillas encendía Estrella bonita que luce en Belén En un borriquillo va el niño En un borriquillo van para Belén La Virgen María Junto a San José En un borriquillo va el niño también Pobre peregrino con hambre y con sed Corre, corre al portalico Que ha nacido y un chiquito Puedo llegar el primero Y el primero es de él Corre, corre al portalico Que ha nacido y un chiquito Puedo llegar el primero Y el primero es de él Llegaron ya los reyes Y eran tres Merchor Gafal y el negro Baltasar Que llevarán con dulce amor Muchos presentes para el niño Dios Corre, corre al portalico Que ha nacido y un chiquito Puedo llegar el primero Y el primero es de él Corre, corre al portalico Que ha nacido y un chiquito Puedo llegar el primero Y el primero es de él Vengan pastores del campo Que el rey de los reyes Ha nacido ya Vengan pastores del campo Que el rey de los reyes Ha nacido ya Ha nacido ya Albahaca y cedrón Tomillo y laurel Que el niño se duerme Y al amanecer Albahaca y cedrón Tomillo y laurel Que el niño se duerme Y al amanecer Oro, incienso y mirra Le van a llevar Noche luminosa A pronto llegarán Los tres reyes magos De camino van Saben que ha nacido El rey celestial Oro, incienso y mirra Le van a llevar Noche luminosa A pronto llegarán Los tres reyes magos De camino van Saben que ha nacido El rey celestial Zumba, zumba Al pandero Al pandero Le zumbé Boca, toca La zambomba Dale, dale Al almiré Dale, dale Al almiré Ya vienen los reyes magos Con los caminos De oriente Traen los camellos Cargados De regalos Y presentes Oro le llevan Al niño Y además Llevan también Bajo su capa De armiño Buen pinillo Y rica miel Bajo su capa De armiño Buen pinillo Y rica miel La estrella Los guía En su caminar Ya no sientas fría Hay que aligerar Le llevan al niño Al niño de Dios Le llevan al niño Que es el redentor Canta, ríe, baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos No hay que tener pena Dale a la zambomba Dale al almiré Y dale a tu suegra La mujer después Canta, ríe, baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos No hay que tener pena Dale a la zambomba Dale al almiré Y dale a tu suegra La mujer después A Belén pastores A Belén chiquito Que ha nacido El rey de los angelitos A Belén pastores A Belén chiquito Que ha nacido El rey de los angelitos Mas si a Belén va Una burra rin rin Yo me revendaba Yo me revendé Yo me sufrimiento Yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva la chocolatera rin rin Yo me revendaba Yo me revendé Yo me sufrimiento Yo me lo quité Su molinillo Y su arabe María, María Ven acá corriendo Los chocolatillos Se lo están comiendo María, María Ven acá volando Los chocolatillos Se lo están llevando Ay, del chiquirritín Chiquirritín Metidito entre paja Ay, del chiquirritín Chiquirritín Queridito Queridito Del alma Entre un buey Una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre Lo han recogido Ay, del chiquirritín Chiquirritín Metidito Entre paja Ay, del chiquirritín Chiquirritín Queridito Queridito Del alma La virgen La virgen va caminando Alecú La virgen va caminando Alecú Por una montaña pura Alecú 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 Tantán Van por el desierto Tantán Melchior y Gaspar Tantán Le sigue un negrito Que todos le llaman El rey Baltazar A cantar Villancito En esta noche buena Y mañana en Navidad Con zambomba, pandereta Y un montón de cosas más Mis amigos, lo de siempre Mi familia y el portal A cantar Villancito A cantar Villancito En esta Navidad Somos los campanilleros De este barrio alegre Venimos dispuestos a cantar La llegada de la Navidad Saludamos con cariño A la estrella de oriente Que cuando sale y brilla el sol Nos anuncia que ya es Navidad Pero mira como cantan Los ángeles del cielo Pero mira como cantan Y brillan los luceros Cantan y cantan Pastores de Belén Al Hijo de María Que acaba de nacer Son sones que son Son los campanilleros Son sones que son De una rosa de amor Son sones que son De campanas de plata Luminosas serenatas Son sones que son Canta, ríe, baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos No hay que tener pena Dale a la zambomba Dale a la almiré Y dale a tu suegra La purga después Danza, ríe, baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos No hay que tener pena Dale a la zambomba Dale a la almiré Y dale a tu suegra La purga después La purga después Venite, venite Inveré ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Róspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Róspero año y felicidad! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Mesías ya nació! ¡Aleluya! 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 ¡Milan! ¡Aleluya! 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 ¡Belén! ¡Belén! ¡Campanas! ¡Belén! ¡Belén! que les toca aunque no me van detrás En el portal de Balena hay estrella, sol y luna la vi en San José y el niño que está en la cuna Ande, 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 la mar y morena Ande, ande, ande que la noche es buena Ande, 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 la mar y morena Ande, ande, ande que la noche es buena En el portal de Balena han entrado los ratones y al pobre de San José le han rollo los garzones Ande, 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 la mar y morena Ande, ande, ande que la noche es buena Ande, 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 la mar y morena Ande, ande, ande que la noche es buena En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para todos los que vengan a pedir el aguinaldo y del cielo una estrella a los reyes malos guía anunciando los caminos para el niño de María Arre borriquillo, arre burro, arre anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquillo, vamos a Belén que mañana fiesta y el otro también Arre borriquillo, arre burro, arre anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquillo, arre borriquillo, vamos a Belén que mañana fiesta y el otro también Dale la vuelta al bombo, una, una y una Verás como nace el niño en la cuna Dale la vuelta al bombo, dos y dos y dos Verás como nace el niño de Dios Dale la vuelta al bombo, tres y tres y tres Verás como nace el niño Manuel Dale la vuelta al bombo, cuatro, cuatro y cuatro Verás como nace el niño más guapo Dale la vuelta al bombo, cinco, cinco y cinco Verás como nace el niño más lindo El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Les traen regalos en su humilde surrón Yo quisiera poner a sus pies Al niño Dios, al niño Dios Navidad, navidad, dulce navidad Una estrella blanca en ella anuncia la paz Navidad, navidad, dulce navidad Ha nacido en un PCN el rey celestial Patores van, quieren adorar Al niño bendito que ha nacido en un portal Y la humanidad canta con amor Lindos villancitos al nacimiento de Dios Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, 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 holanda y olé Holanda ya se fue Cargadito de juguete Cargadito de juguete Para el niño de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se fue 25 de diciembre Fum, fum, fum 25 de diciembre Fum, fum, fum Un niñito muy bonito Que ha nacido en un portal Con su carita de rosa Parece una flor hermosa Fum, fum, fum La Virgen va caminando Va caminando solita Y nos lleva más compañía El niño de la manita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer En los campos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con su campanita Y con su guitarra me hacen llorar Y me pongo a cantar Me despiertan con su campanita Y con su guitarra me hacen llorar Noche de paz Noche de amor Claro sol brilla allá Y los ángeles cantando está Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Rey Celestial Duerme niño Jesús Duerme mi niño Jesús Noche de paz Dime niño Jesús ¿De quién haré todo vestidito de blanco? Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Resuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que ha nacido en Nochebuena Resuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que ha nacido en Nochebuena Que ha nacido en Nochebuena Que ha nacido en Nochebuena Resuene con alegría Que ha nacido en Nochebuena Logeo en Nochebuena Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que se casa la Virgen María Con el Señor San José San José era carpintero Y el niño carpinteaba San José era carpintero Y el niño carpinteaba Y los ángeles del cielo Con la firuta jugaban Y los ángeles del cielo Con la firuta jugaban Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que se casa la Virgen María Con el Señor San José Que se casa la Virgen María Con el Señor San José Navidad, Navidad Una estrella blanca y bella Anuncia la paz Navidad, Navidad Dulce Navidad Ha nacido en un pesebre El Rey Celestial Los pastores van Quieren adorar Al niño bendito Que ha nacido en un portal La humanidad Canta con amor Lindos villancitos Al nacimiento de Dios Navidad, Navidad Durce Navidad Una estrella blanca y bella Anuncia la paz Navidad, Navidad Dulce Navidad Ha nacido en un pesebre El Rey Celestial Navidad, Navidad, dulce Navidad, una estrella blanca y bella anuncia la paz Navidad, Navidad, dulce Navidad, ha nacido en un besebre el rey celestial